Nosotros quedamos insatisfechos con el decreto 74 que emitió el gobierno con relación al tema del salario mínimo. En realidad no abarcó a más del 80% de los trabajadores y hay actividades allí que no pararon durante toda la pandemia. Incluso los bancos que recibieron 500 millones de dólares, esos bancos allí los trabajadores no han recibido ningún tipo de revisión del salario mínimo. Por ende estamos reclamando que se haga lo que dice la constitución y que se haga lo que dice el código laboral. Tiene que hacerse una real revisión del salario mínimo y ajustarlo a lo que es la situación económica por la cual estamos atravesando. La inflación ha subido alrededor del 3%, lo que significa que el salario de los trabajadores disminuyó. Si no se hace aumento o no se hace revisión del salario mínimo real, como dice la constitución, los trabajadores tendríamos que esperar dos años y ya estamos escuchando de aumento en la canasta básica familiar y aumento en su número de productos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros los trabajadores a hacerle frente a esos aumentos que se están dando si ni siquiera hemos recibido ajustes salariales? Es por ello que estamos planteando que no solamente debe haber esa revisión real del salario mínimo, sino que debe haber aumento general, porque hay trabajadores que tienen salarios superiores al salario mínimo, pero nos golpea lo que es la inflación, nos golpea el alto costo de la vida y desde 1980 no hay un aumento general de salario.